La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. En nuestra vida cristiana estamos invitados a permanecer unidos a Jesús. Y es por esto que también nos llamamos cristianos, porque estamos unidos a Él en nuestra vida, en nuestro quehacer, en nuestro pensamiento, también en nuestros sentimientos. En el Evangelio de este día de San Juan, capítulo 15, versículos 1 al 8, Jesús nos recuerda que Él es la vid verdadera. Y en la vid verdadera todos los sarmientos permanecen unidos. Y por eso la invitación central de este Evangelio es permanecer unidos a Jesús. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Esta es la clave de la vida cristiana, de la santidad en la vida cristiana. Y no podemos ser diferentes al llamado a la santidad. Algo que nos corresponde a todos. Y esta santidad empieza por permanecer unidos a Cristo. Claro que desde el bautismo ya empezamos a estar unidos a Él, desde la gracia que hemos recibido con el bautismo. Pero que en nuestro crecimiento espiritual, en el crecimiento de nuestra fe, debemos manifestarlo siempre. En el mismo Evangelio, Jesús nos recuerda que el que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Pues estamos invitados a dar frutos de alegría, de paz, de reconciliación, de tolerancia, de respeto. Con la capacidad para perdonar, son frutos de nuestra vida cristiana. Y estos frutos los obtenemos cuando vivimos unidos a Cristo. En la oración, en la lectura de la palabra, siendo conscientes de que somos bautizados y estamos invitados a vivir ese bautismo. También en la Eucaristía y por supuesto en la confesión. Y Jesús allí mismo en el Evangelio de este día nos recuerda que en el permanecer unidos a Él, también pidan lo que quieran y se les concederá. Jesús conoce nuestras necesidades porque permanecemos unidos a Él. Pues vivamos la alegría de permanecer unidos a Jesús y que su gracia guíe nuestros pasos, los de nuestra vida cristiana. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias!